¡Todo el animal de pese y tanto, aquí es la comunidad de YouTube! Ajá... Aquí ves esto de lo que pasa en los ingenieros, ajá... Bileto para afuera, ajá... Oh, oh, oh... ¡Uuuuh! ¿Aquí estás loco? de todo aquí está a mi cosita a mi cosita a mi cosita cosita a mi cosita cosita aquí en mi casa, a la noche de la mañana y nadie se ve por ahí y ya todo el ajá bueno pues hay mucha pobreza de esa barrio y como una como una ¡Soy, soy! ¡Que mamá! ¡Tos mi latro puedes hacer mucho calor afuera! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡HH! ¡Eh! ¡Uhh! 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 Acomuna sedes si nadie es por ahí si no el calor está por ahí el sol está calentito, aún no está aquí en la piscina, con los paseros de la piscina y las demás. un monstruo en el proceso de la piscina, el sol está acurando la piscina y el sol está dirigido a la piscina, ah